Hola doctora, pues nada, vengo a ver qué me puedes hacer porque últimamente me noto un poquito cansado, la cara la veo un poco apagada y quería, bueno, que me aconsejes un poco qué es lo que crees que debo hacer. Muy bien, pues mira, eres un chico joven, se ve que te cuidas, pero sí que es cierto que se te empiezan a marcar algunas líneas de expresión, que es normal, pero podemos hacer con que vaya marcándose más lento. Y luego la piel te la veo estupenda, pero sí que es cierto que podemos siempre mejorarla, para darle más luminosidad, entonces te recomendaría unas vitaminas para mejorar también la calidad de la piel y ya por último veo que empiezas a tener un poquito de hundimiento en la agujera, que podemos mejorarlo para que se te vea más descansado. Pues entonces encantado, yo quiero ya empezar. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Sí? Vale, bueno, falta un poquito. Soy un poco dramática, drama queen. Vale, te voy a enseñar, vale, pero es una cosa discreta. Te voy a poner un poco más, según tú me digas. Vale. A ver, a ver. Bueno, sí. Buah. No, pero de verdad lo digo, ¿eh? Me encanta. Ay, qué bien. Vale, voy al pinchacito de antes, ¿vale? A ver, ¿qué tal el resultado de la agujera? Buah, espectacular. Qué bien. La verdad que súper contento. Genial. Bueno, para que veas, puedes quitar. Es la aguja más pequeña, ¿eh? No hay más pequeño que esto. A ver si no duele. No me puedo quejar, ¿sabes? Como me queje con eso ya me puedo ir de aquí. No hay más pequeña, o sea que... Venga, voy a ello, ¿vale? Pues, doctor, ha sido muy rápido. La verdad que más de lo que yo creía. Y, sobre todo, estoy encantado con los resultados. Sé que es pronto, pero que la verdad que encantado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!